En primer lugar, recordar al personaje. En segundo lugar, revisitar la obra Cuadernos de Pintura en sus 40 años. Y en tercer lugar, en revalorar un poco la obra actual. Desde luego, son tres temas tan amplios que podrían llevarnos muchísimo tiempo. Pero para evitar excesos, simplemente voy a concretarme en el comentario de seis acotaciones en relación con cada uno de esos tres puntos mencionados. Arranquemos con recordar al personaje. Yo puedo establecer los siguientes puntos. En primer lugar, evocar que Manuel Quintana Castillo, uno puede recordarlo tanto como una persona como a su obra. Y hay algo interesante cuando uno piensa en un artista y en su obra, o en la obra y su autor, porque generalmente hay una prevalencia del artista o de la obra. Es decir, hay muchos artistas que uno los recuerda más a ellos personalmente que a la obra que generaron. Y hay otros en los cuales la obra se impone de tal manera que es ella la que se recuerda y no al personaje. Pues bien, en el caso de Manuel Quintana Castillo, se conjugan las dos cosas. Porque yo particularmente no puedo hablar del personaje sin recordar su obra, ni puedo apreciar y valorar su obra sin recordar al personaje, sino que entre ambos se establecía una especie de relación y de asociación que yo no puedo disociar de mi mente. Realmente, tanto el personaje como la obra aquí nos convocan dentro de una exigencia máxima desde el punto de vista de nuestros sentimientos y de nuestra memoria. Un segundo punto que quería destacar era que Manuel Quintana Castillo era un profesor y era un maestro. Era un profesor, trabajó en la Escuela de Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto Pedagógico de Caracas, en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Es decir, tuvo un desarrollo docente desplegado y administrado en distintos públicos y ante exigencias diferentes. Pero es que no solamente fue profesor, sino que fue maestro. No hay un artista de la década de los 70 y de los 80 que realmente no haya tenido una referencia en Manuel Quintana Castillo. Algunos habrán podido estar en contra de sus planteamientos, otros a favor de él, pero ninguno olvidando y ninguno ignorando lo que realmente había planteado como propuesta y había expresado como manifestación de aporte Manuel Quintana Castillo. Y eso realmente le da una connotación de maestro, que es algo que va mucho más allá de la simple actividad ocupacional de la docencia. Un tercer aspecto del personaje que quería destacar era que Manuel Quintana Castillo era un creador, pero también era un escritor. Y lo interesante es que generalmente cuando los artistas son escritores, tratan de convertir su escritura en una pauta tan crítica que puede inhibir las manifestaciones más creativas de su lenguaje plástico. Y en Manuel Quintana no era así, por el contrario. Todo lo que él escribía lo escribía en función de racionalizar su obra y toda aquella racionalización de su obra, lejos de convertirse en una pauta de restricción crítica, se convertía en un factor de motivación para el desarrollo y para la consolidación de su discurso. Y lo importante era que tanto como artista como escritor, era un personaje que siempre tenía las dos cosas que se deben siempre tener de manera inmediata, que es un archivo y una papelera. Porque no todo lo que se escribe se puede mostrar, ni todo lo que se pinta se puede exponer, sino que hay cosas que hay que guardar y hay cosas que hay que desechar. Y Manuel Quintana cultivaba todos esos dos esfuerzos, tanto de escritor como de pintor, con un sentido tan riguroso en donde su archivo servía para guardar cosas que volvía a retomar con el tiempo y la papelera eran cosas que él desechaba porque no estaban contestes con lo que era su exigencia fundamental. Un cuarto aspecto que quisiera destacar es que era un artista disciplinado y dedicado. Yo durante muchos años estuve asistiendo todos los sábados a su taller y siempre lo encontraba trabajando. Y además lo visitaba a su taller, no a su casa, porque él no tenía el taller en su casa, cerca de su casa, porque él tenía el taller en coche y vivía en el valle y entonces no tenía las dos, las dos cosas no coincidían y siempre estaba en el taller. De tal manera que uno tenía la seguridad de que el sábado a cualquier hora que uno iba, uno lo iba a encontrar metiéndose dentro del escrutinio del análisis de sus obras y metiéndose dentro de la realización y el despliegue mismo de sus indagaciones plásticas. De tal manera que era de una dedicación absoluta la que podía apreciarse en él. Un quinto aspecto es que él siempre repetía y eso que repetía lo vivía y lo ejercía con una vocación muy demostrativa. Aquello de que él no trabajaba para la actualidad, sino que trabajaba para la eternidad. Es decir, nunca buscó un acomodamiento a las líneas de mayor vigencia que se desplegaban en su entorno, sino que por el contrario, siempre tuvo una dedicación muy focalizada dentro de lo que su propio espíritu creativo le pautaba y en ningún momento trató de establecer acomodamientos o trató de alejarse de lo que era el foco de su indagación fundamental. De tal manera de que no cayó en la tentación del realismo socialista ni cayó en la tentación de los geometrismos ortodoxos, ni cayó en la tentación de cinetismo, sino que siempre, siempre focalizado dentro de la singularidad de un cultivo que ha dado como consecuencia lo que dejó finalmente como legado y que será objeto de nuestra conversación más adelante. Y el último aspecto que quería resaltar acerca de su vida y acerca de lo que yo recuerdo del personaje era que el tema de la juventud renovada. Manuel Quintana Castillo nunca envejeció. Yo siempre he pensado y siempre lo conversé con él y en algunas ocasiones me tocó incluso destacarlo en algún escrito de que los artistas jóvenes permanecen cuando se desafían como que si fueran grandes maestros, mientras que los grandes maestros se desafían cuando se abordan el desafío de la pintura como que si fuesen unos principiantes. Es decir, yo lo llamo el efecto acordeón. El éxito del artista está condicionado a que cuando comienzan deben aspirar y deben prolongar su esfuerzo como que si fueran grandes artistas y cuando son artistas consolidados deben replantearse todo como que si fuesen unos jóvenes. Pues bien, eso lo hizo Manuel Quintana Castillo siempre. Se replanteaba cada una de las etapas de su vida y cada una de las fases de su creación con el gran desafío de descubrir y de redescubrir en función de ir alcanzando nuevas conquistas, nuevas profundizaciones, nuevos replanteamientos y en consecuencia nunca envejeció porque solamente envejecen los que no quieren envejecer. Y Manuel Quintana Castillo